Ahí le va el correo Tony Félix, Marclecomo Ramiro Trae en su brazo un tatuaje Y en su piel se ha dibujado Lo he mirado a simple vista Y nunca le he preguntado Solo su cerebro sabe Y su corazón reparte Sus caminos son las venas Por donde circula sangre El de rancho es palo verde Goza la Sinaloa sabe Algunos le apodan Cholo Otros dos Bastón y Félix Responsable en su trabajo Y a su estilo se divierten La alegría y la tristeza Siempre se han hecho presente Se lo dejo a Dios del cielo Pero si alguien la relama Como un diablo entro al infierno Como un gallo brinco al ruedo La venganza saboreo Prieto hombre de mis confianza Trabajo y después paseo Se pierde cuatro o seis meses Al pueblo Fantasma llega Cosala de aquí soy croyo Y el palo verde mi tierra Sus raíces y las mías Somos frutos por herencia Desde mis abuelos padres Nacieron y aquí murieron Por eso hoy cuando regreso Vengo y traigo alegre al pueblo Rato pa' mi frente en alto Padre hombre, hombre firmo Estos versos que compuse Y a quien dedico el corrido Hace años nos conocemos Hace años somos amigos Padres, sobrinos y primos Prieto así fue el elegido Y en la empresa Tony es jefe Y el puesto lo ha sostenido Hay que ver con el Tony Félix Somos los descendientes De Durango